Hola a todos chicos y chicas, seguimos aquí en Tekken 7. En el día de hoy vamos a jugar un duelo, vamos a seguir con los duelos FT-10. En esta ocasión vamos a jugar contra Joseba, contacto conmigo por Twitter, así que bueno, espero que las partidas sean entretenidas para ustedes. Y para mí también, que seguro que lo será. Y nada, vamos a empezar, vamos a buscarlo por aquí, vamos a invitarlo a Joseba. Nada, y él estaba de acuerdo con empezar directamente, así que vamos a ello. A ver si se me quiere abrir el Twitter para comentarlo en Twitter que no lo he hecho. Aunque parece que el ordenador va un poco a pedales hoy. Y bueno, vamos allá. Y yo por mi parte empezaré con Kazumi. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vale, Kasumi contra Julia Me he comido la primera en counter Podía haberle metido starter a eso, no sé No Vale No 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 Bueno, hacemos low parry ahí, golpito abajo. Mierda, esperado. Mierda. Ah, no llega de castigo ahí. Ok, pues esto pone un 1-0 para empezar en el marcador el día de hoy. Recordar que quien pierda un combate puede cambiar de personaje o de mapa si quiere y el que gane pues tiene que mantener su elección, ¿vale? Bueno, esto es como todo, hasta entrar en calor y demás yo me noto también bastante tosco. Y veo que hay dos nuevos seguidores en el canal. Gracias a SolidLeon y a Joseba. Sigo con Julia. Vale, sí, es que en teoría quien... En teoría puedes cambiar de personaje si quieres, pero si quieres mantenerlo, obviamente ya eso es cosa tuya. Bien. Sean bienvenidos los que vayan entrando. Por el momento vamos 1-0 a mi favor. Acabamos de empezar el duelo, ¿vale? Buen save. Ah, no castigo bien eso que vende starter. Aunque con Kazumi meter starter es tirar la hockey podrida que tiene. Eso hubiera sido castigo, pero lo tiró muy tarde. Vale. Ah, no castigo. Buena Buena Ay me pillo moviendo más hacia atrás Bueno Me pillo en Kuncha del primer No termina de confirmar bien el combo Ah mierda Ah toque en el segundo Uno más dos No le di bien Mierda Fallo Ahí se vende Buen counter Aunque no consigue reflotar el combo Buena Buena Vale, pues esto pone un 2 a 0 Jugó bastante bien este combate La verdad que tuve que darle la vuelta Al combate, no fue fácil Si estás de acuerdo con el mapa que estás Simplemente dale a revancha Para evitar tanto tiempo de carga En caso de que no cambies de personaje A ver, si quieres cambiar de mapa Obviamente puedes hacer un mapa sin paredes O lo que sea que quieras poner y demás A ver, si estás contento con el mapa Sabes que no hay por qué cambiar de mapa En todas y cada una de las partidas Si quieres cambiar de mapa Poner uno sin paredes O uno en el que prefieras jugar y demás Vale, como tú veas Si quieres cambiar de mapa Estás en tu derecho de hacerlo Pero si estás de acuerdo con el mapa que está Pues simplemente dale a revancha Y fuera Sobre todo por el tema de los tiempos de carga Y demás Bueno Se le cae el combo K-O K-O Menos 14, tengo que castigarlo mejor Ah, se me queda corto Ah, no me llega Le pillo Bueno Es verdad que esto no funciona contra chicas, tengo que hacer el otro Tengo que hacer el otro world combo El de 1 dan forward 1, 1 más 2 En hitbox femenina no entra como que intenté Buf, lo que me queda por aprender Bueno, esto es poco a poco En caso de que pierdas, que todavía está por ver Tampoco te lo tomes como, sabes, como una derrota O como algo malo Sino quédate con, obviamente, las cosas a mejorar y demás El juego es dificilito, es un juego complejo Y bueno, si le pones empeño y tal Pues todos los días aprendes algo No es fácil Muchos personajes, muchos movimientos Saberse todo Llevar bien a tu propio personaje Ya de por sí es complicado Y bueno, poco a poco Buena Buen combo Buena Buena Turok Tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Va a ser difícil que le pille con medios Porque casi nunca se agacha Agarre de 1 más 2 ese Me mola ese traje de Julia Está guapo Queda guapo Negro y blanco Eso no debería haber entrado Como castigo propiamente Esos que tocó o algo Yo tengo a la Julia abandonada Pero me gustaría retomarla Lo que pasa es que, bueno No es que sea tampoco Un ultra difícil Pero sí que tiene cosas que son algo complicadas Y bueno El tiempo que hay que dedicarle Y eso Vale Suele tener drive calentito Lo tira Siempre que lo tiene Lo busca tirarlo Muy previsible Esa patada baja En esas situaciones El rival con poca vida Y tal La patada baja Es digamos La manera fácil De intentar rematar Entonces Se hace un poco Previsible Ir con un golpe medio seguro Ahí O tantearme Con Con puñetazos cortos Y tal Y esto pone A ver Que no me equivoque Un 4-0 En el marcador Me quemé El otro día En la playa Me quemé Como un hijo de puta Y ahora Se me está cayendo En la piel A ver Que a veces Si funciona El golpito bajo Clásico Para rematar Y tal Pero Tienes que Esconderlo un poco Ir a por mí Hacerme pensar A ver si me vas a colar Un golpe medio Para que no me agache O tal Pero Ah Me agache Al menos 14 Tengo que al menos Soltarle el 12 De Kazumi A los menos 14 De la Esta O puedo hacerle Down forward 1-2 Pero Menos 14 Que me quedo mirando Y no castigo Otro Menos 14 Castigado A 10 Horrible Los castigos Hoy Ah No llega El castigo Ahí se llega El de 12 Bueno Y parece que va Entrando gente Gracias a todos Los que estén Viendo El duelo Por ahora Vamos 4-0 A mi favor Vale Otro Menos 14 Castigado Horrible Quieto Buenas P-Wain Ahí le tira El powercraft Porque Cuando lo sueles Meter en furia Tira el Drive Bastante rápido Y bueno Por intuición Si venía El drive Lo cortaba Ahí con el power Pues 5-0 En el marcador Y que tal Caballeros Que se cuentan Como les va el día Bien 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 Bueno, parece que no están muy habladores hoy. Ah, toquen el segundo. Es difícil pillarle en contraataque y con golpes medios. Porque suele tener paciencia defendiendo. Yo sé vas de la comu, ¿no? Hasta donde yo sé, ¿no? Contacto conmigo por... Contacto conmigo por Twitter. Pero si es canario, no lo sé. Creo que no. Menos 10 el golpe este que te estoy haciendo. Lo puedes castigar con jabs. Con 1 o 2 o... Bueno. Ah, me agaché. Bueno. Que va, que estoy intentando pillarle con el Magi 4. Pero no viene a por mí a tocar. Tío, ¿por qué se cae tanto? Tío, joder. Ah, es verdad que eso es un menos 15 justo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí me tocan el golpe plus en block De los pocos que tiene Kazumi, por cierto Aprendiendo Tekken ¡Guay, guay, tío! Todos los días se aprende algo Sella... Sella cero, por el momento De Bilbao Más alejados no podemos estar Tenerife y Bilbao Sí, alguien... Alguien preguntó si formabas parte de la comunidad canaria Pero... Está claro que no Y venga, tío Ánimo ahí Dale caña Intenta venir más agresivo a por mí Buscarme las cosquillas Con agarres O... O algo No sé Jugar más agresivo Siempre... Siempre viene bien Buena La paré para ti A mí no me gusta Ah, no me agacha ¿Cómo traquea eso? El tracking infernal, tú Complicadillo ese combo Ah, es verdad Me sigo olvidando De que el combo de pared Contra personajes femeninos Es diferente No es eso Ah, me agaché Me pillé con la punta de los dedos Ah, pensé que le pillaba al wave Un intento de down forward 2 horrible ahí Por mi parte Toco No es el mejor combo de low parry Que he hecho en mi vida Pero... La verdad que no lo... No sé No lo tuve preparado Este es el combo de pared Que tengo que hacer Contra personajes femeninos Ahora le pillo al alto Ahora le pillo al alto Ah, me ha pillado a un faxie Menos 12 Si quieres cambiar de mapa Recuerda que puedes Y de personajes Si así lo quieres Aunque... Todos los mapas Vienen a ser más o menos lo mismo A no ser que quieras Unos sin paredes O... Vale, pues... 7-0 por ahora Lo de los frames No me entero de nada aún No sé cómo va Ya... A ver... Al principio es complicadillo Lo que puedes ir haciendo Es probando Al menos cuando bloquees Golpes míos Que... Que... Cuando bloquees cosas mías Pues intenta Si son golpes que te dejan agachados Pues... Mientras te levantas círculo Si son golpes que estás bloqueando de pie Pues intenta cuadrado triángulo Cosillas así Para ver si puedes... Joder, mal castigo ahí A ver si puedes ir rascando daño En forma de castigo Si obviamente no... No te sabes los castigos Y los frames Pues es a base de ir probando Al principio Buen reicha Fue un poco greedy ahí Le iba con el imbloqueable Porque cerca de pared Garantiza que le pueda hacer Eh... Downback 2 4-4 Y bueno Esa era mi carta Para ganar el combate Pero no... No pudo ser Jajaja Jajaja Bueno Me pillo tocando E intentaba tirarle un... F3... F4 F1 Esto A ver si le he pillado Ah, no me debería estar tocando yo ahí Jajaja Lo mareé de un lado para otro Jajaja F1 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 Ya F1 Terra F1 F1 Terra Vi 어머 F1 gate F1 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 Ah, pensé que el daño de eso mataba. ¡Uranio empobrecido! ¿Qué tal Uranus, tío? ¿Cómo estamos? Llegas un poquillo tarde, pero bueno. Vale, pues esta victoria pone un 8-0 en el marcador, momentáneo. Él parece que cambiará de personaje o de mapa. Yo tengo que mantenerme con Julio, teniendo en cuenta las normas de que quien gana se tiene que mantener igual. Y tengo que hacerle ropitas nuevas a Kazumi. ¡Gracias! 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 Cuando acabe el directo, me gustaría que por favor no se fueran, le pasaré el hosteo a alguien más que esté jugando Tekken, ¿vale? Y ustedes ya deciden si se quedan en ese canal o no, ¿vale? Eso ya es cosa de ustedes. De hecho, gente que esté jugando Tekken y que yo siga, creo que ahora mismo no hay nadie. Español, porque a ver, ingleses o tal, sí, siempre puedo dar un hosteo, pero... Ahí me agaché. Menos 14, que sigo castigando horriblemente mal, no se agacha. No lo puedo baitear a que se agache. Me está sonando el móvil, espero que no moleste. Listo. Patada gitana. Pensamos lo mismo ahí. Sí, a ver, jugando Tekken españoles, yo ahora mismo no tengo nadie. Bueno. Así que bueno, saludaremos a cualquiera y... Una pequeña alegría, cualquiera siempre está bien. Tengo que ver cómo optimizar el combo del downfoward 2, porque... Bueno. No sé si le da tiempo a tener recovery, no. Me wiffeo eso en la cara. Entonces, para poder obtener, ¿sabes? Está bien. No sé por qué eso no fue combo. Menos 14, que sigo castigando horriblemente mal. Y me pasan la cara. Y bueno, esta victoria pone un 9-0 en el marcador. Estoy a un combatillo de llevarme el duelo. Vamos a ver si Joseph va a poder sacar al menos una victoria. Seguro que sí, que si lo intenta. Intenta hacerme cosas que no haya estado haciendo hasta el momento. Y no sé, a lo mejor probar con agarres o alguna cosilla. Seguro que una y más de una me puede sacar también. Vale, creo que ya sé a quién le pasó el hosteo. Nervios. Sí, los nervios también son... Los nervios también es un factor condicionante para el juego, la verdad. Ah, toqué en el segundo. Casi le sale ese combo y no es fácil los combos de julio. No, 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 no. Uh, horrible castigo. Algún día castigaré bien eso, gente. Tengo que meterle down forward 1-2 a ese. Aunque bueno, realmente para el daño que vas a sacar con un down forward 1-2, teniendo en cuenta pues el castigo de 10 o de 12 o tal pues ahí le pillamos con tocando posible última ronda vamos a ver si yo se va le puede dar la vuelta saltos pitanos buenas tor llegas cuando estamos prácticamente terminando tío ah me pilló no pensé que fuera a pillar más llego al final si me llegaste justito justito final vale y esta victoria ya pues pone un 10 a 0 en el marcador la verdad que bueno a ver se nota que he hecho a ver se nota que falta rodaje y tal tío pero bueno tómatelo con calma poco a poco el juego es difícil el juego es dificilito si yo se va desde el 80 es del 80 es una vieja gloria como tú y yo otor me viene bien esto sí y este combate también será resubido a youtube aparte del streaming que se hizo aquí en twitch y demás cuando esté listo en youtube te lo paso y si quieres te te ayudo a analizar los combates vale un hombre de pelo en pecho sí señor nada pues lo dicho caballero yo se va muchas gracias tío por unirte a la iniciativa esta de jugar los duelos y demás y nada les dejo con con el hosteito vale pues voy a pasar a un amigo mío de países bajos vale y nada espero que lo pasen bien en su streaming y nos vemos en el siguiente vale mañana tenemos duelo también venga hasta luego venga hasta luego